bueno vamos a tirar con superficiales yo sé que dije que iba a pescar con aquel que está acá con este pero vamos ya fue mucha pesca por abajo vamos a hacer pesca superficial próximo módulo de guía no quiero ya Vamos a ver qué tal. Aquí se activan los pagos con el popper, porque los puros rovalos quedan por abajo. Llegó por abajo, pero no atacó. Vámonos. 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 otra vez chavalos, miren lo que encontré miren lo que encontré ah que chulada ah que chulada esto si es suerte, esto si es suerte chavalos miren aquí está la piola y aquí está el señuelo acá nomás la pesca con popper no crea que estuvo muy productiva y sin querer miren miren encontré el señuelo pero se reventó de acá, como que estaba rozada la línea, no pues quien cree, con que cree que acabo tirar otra vez con este porque con el popper no crean que está muy buena la cosa chavalos, ustedes como ven es suerte o no es suerte miren la encontré ya está toda golpeada ya está todo golpeado pero no hay problema esto es lo bueno vamos a tirar porque con el popper no crean que se quiere mucho así que vamos a meter otra vez este así que vamos a meter otra vez este me van a dejar de regresarme eh como no hay que regresarnos chavalos vamos a regresarnos para tirarle con este ah como no estar contento que no más no miren colorado como que era parvo no S earth pienso 1 1 ¿cuato cayo? 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 está muy chiquito este está gordo no, está chiquito 1 ah, que buen robalo tengo que trabajarlo trabajando solo y se soltó se soltó, ya estaba bueno ese robalo me aflojé tantito la línea y se me soltó y de aquí salió estaba como casi 2 kilos ese robalo mire de este tronco salió está más grande está más grande este pan, hijo es un señuelo robadero no cabe duda señor robalero tronco vamos a ver si quieren otra vez aquí burro robalo te sencilla un riate mira un día un día antes de que tú llegues estamos a jueves jueves o viernes te voy a secar me pegó un caloncito aquí abajo no sé si fue lisa o si fue un animalito carguito un robalito y y pero hay que estar bueno a constantino Un Constantino Agorce, canijo Un Constantino Y sigue dando Y sigue dando Sigue dando robalito La rapala Ya vimos que si quieren La rapala esta porque el popper No me lo están atacando Bueno, otro Otro Le puse la rapala otra vez Esto la Este es Shaking Media agua Y no deja Chavalo, creo que no grabé Ahorita la pelea con este animal Miren Alcance a tomar fotos con el cibelo Ahí está el par con este Se me hace que no se grabó Pues ni modo Si pasa esto Vamos a seguir tirándole Como peleó el parquito Prieto este Son los que más duro jalan Estos canijos Ya vamos a terminar de pescar Hay que aprovechar Al máximo Lo poquito que queda Nomás Tanto que me abrió el anzuelo Fíjense Miren Como me lo dejó Está pesado Está pesado Canico Vamos a liberar Eh Ya lo moviendo O no Aquí la pura salida Como quien dice Para lo último Salió Ya está Ya queda liberado Se ha rompido De los hijos Esta raya ¿Qué huele? Ah, una Ah, enliza Sí Liza Me asustó No, de hecho Cuando tiraste esta raya Dije ¿Qué es? ¿Cocodrilo o qué? Gente que no he visto Ninguno No, de hecho ¿Qué? ¿Qué? No, de hecho Aquí está Ninguno No, de hecho No, de hecho No, de hecho Yo traigo Dos En atento A arreglar Un parquito Que está aquí Aquí ahorita Sí Fíjate agarró un pargo y me reventó la línea me quitó el señuelo no besito y ahorita me regreso en el mismo estado el señuelo y el mismo se ha llamado como 5 robaló ahorita sí sí o sea no estaba el señor ahí mira esto lo acabo de agarrar ahorita el más grande y agua y y muchas muchas y no sé si lo grabé está bien, algo es algo no puede ser Chalo, esto es todo por el día de hoy, ya vieron lo que me pasó, es dos videos en uno se me reventó la línea con un pescado, con un pargo porque lo mire y regresé después de ir a pescar y pues le encontré, gracias a Dios le encontré ya había pedido por teléfono, ya pido que me mandara y aquí está Lalo, mira, ya regresó, suerte Chalo, les tocó suerte el día de hoy la verdad tuvo muy buena pesca, miren, esta es una cueva de caimán está grande la cueva, pues les recuerdo que todos estos artículos que estoy utilizando los pueden encontrar en Deportes Gutiérrez Rizo, es una tienda que está ubicada en Porto Vallarta ellos nos hacen llegar hasta la puerta de su casa con toda confianza Chalo aquí les dejo el número de teléfono de ellos para que se contacten Chalo me despido de ustedes, yo soy Carlos García, también les recuerdo Chalos que se suscriban al canal de mi amigo William, Surcasting Vallarta Chalos ahí les dejo la descripción de su YouTube en, su link perdón, en la descripción de este video Surcasting Vallarta, recuérchanos, amigo